Pancho Loco, vamos a bailar. Se llama Propuesta de Matrimonio. Pancho Loco, Chore, Sesi, Fer, Choper, Locario, Rana, Chuy, Hugo, Panchito, Chore. Vamos a bailar. Aunque nos ensuciemos los zapatitos, vamos a bailar esta noche. Te propongo matrimonio. ¡Órale! Organización de la Mina del Centro. A.N.C. Pequeños fachocitos. Angelitos sin temor. Chicos diabólicos, palmillas. Pagos de la oscuridad, Miguel y Ana. Que me llamas, que seas sincera conmigo. San Nicolás del Metal Rodríguez. Noches. Ralex, mi mandono. Conmigo. Me gustas. Me gustas. Que me extrañes. Que me extrañes. Y que me digas qué quieres hacer. Toda la vida mandaba niños del corazón, ya que el Blaquito. ¡Órale! Para nosotros nuestro amor es importante. Niños Climber, acúlte. Y cada día. Me gusta que me muerdas en la boca. Organización Blancoso 16. Dios, me gusta. ¡Me gusta! Que me abraces. Trapiezas forever, guapi. Malditos tú presentes. Y que me digas que eres feliz. Pequeños pandamitas, publicidad Alejandrito. Copi, pandamera. Si te pidieras, te casarías conmigo. ¿De qué eres casar o no? Me dieras. Por los pasos sin rumbo, pequeños estar vos. Si te pidieras, si tú me dieras, si tú me dieras. Pagos de la 10, 6, Chéveres Lombitos. ¡Upa, upa! Chavitos sonidos de las ángeles locas, San Felipe. Del Progreso. El Javachuna, los mix. ¡Upa, upa, upa, upa! Office, drogas, Angelito, Masterboy. Caminando, un lugar. No importa los tristes. Borros 166, cigarritos. Niños del Madroso. Nuestro amor es importante. Que lo sabemos cada noche llegar. Niños del Huepa, Medina, Yair, Brian, Dani. Amor, campeón. Angelito, Zulginas. Me gusta. Me gusta. Que me abrace. Pequeños. Inalcanzables, originales. Niños del Corazón de Angel. Siempre Diffus Papi. Angelito, Masterboy. Tú conmigo. Borros 166. Primo Forever, Adrián Pitufo. Te casarías conmigo. Te casarías conmigo si tú me dieras. Dani, Manela, Pancho, el Loco, Rata, Almoloya, de César Várez. Te casarías conmigo. Pagón de la 10, Chutaro. Que no me dieras ese corazón. El famoso Kelly. Pequeños cazadores. Sigamos forever. Todos los malditos tux. La guapis, Quique, Calucha. Que se casen pronto. Bueno, jóvenes, denos chances. De este lado, la camarógrafa que ni se mueve. Saludos para ella. Gracias. Don Luca, Damián y su amor, Lupita. Chicos solitarios. Inalcanzables, Morros. MK07. Con mucho amor, niña hermosa. Anita Luis, Angelitos MK07, Bailar Joven. De regreso, Sensación Morros 96.